Música Era una mañana, abrí el corazón Cristo me llamaba, así como soy No pude pensar que podría amar y darle su vida por la humanidad Él me transformó, instrumento de su alabanza Jesús, Jesús mi salvador, amigo fiel Tú lo escucharás También hablar contigo No importa los problemas Venir con él Música 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 Música